Don Miguel Rix, muy buenas noches. El gran Javier Algarra, encantadísimo de saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, don Miguel, ¿de qué trata, qué vamos a poder ver en Ni Tierra Ni Libertad? Vamos a poder ver la realidad, la realidad del campo español, porque no lo están contando, y eso debería hacerlo, por ejemplo, una televisión pública que pagamos todos, ¿no? Porque todo el mundo habla de la España vaciada, pero nadie pone el foco en por qué se está vaciando, con qué objetivos se está vaciando, y si esto forma parte de un plan para que, precisamente lo que acabas de decir al principio, como prólogo, que nos convirtamos en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Yo lo viví en primera persona, que allí, cuando un país no tiene sector primario, para nada, ni secundario, mucho menos, y aquí en España el secundario, después de la entrada en Europa, minería, astilleros, altos hornos, acordaos que esto se ha ido deteriorando hasta el punto en el que estamos. Pues en Venezuela pasó eso, que cuando se acaba con el sector primario y el secundario, el país deja de ser soberano, depende de terceros, y el pueblo pasa hambre. Y eso es de lo que queremos hablar en este documental, en el que le vamos a dar voz a los auténticos protagonistas del mundo rural, ganaderos, a los cuales el gobierno les... No solamente este gobierno, todos los anteriores gobiernos no les han dado ninguna facilidad, están acabando con el sector de la ganadería en España, y cosas tan nuestras, como el queso de oveja, el jamón ibérico, todo esto le queda, a no ser que hagamos algo, le quedan dos telediarios. Sí, Miguel, porque se habla mucho de la España vaciada y del abandono del campo, pero da la impresión de que nadie realmente coge el toro por los cuernos para buscar soluciones a ese problema, ¿no? Claro, y si todo, insisto, y si todo fuera parte de un plan premeditado, porque para acabar con España no solamente hay que defragmentarla en pequeños estados de taifas, no solamente hay que enfrentar a unos contra otros, sino que además, para acabar realmente con nosotros, con una larga historia, sobre todo en el sector primario, tienen que acabar con nuestros campos. Ahí está el reducto de nuestras tradiciones, de nuestra sabiduría popular, ahí está el reducto de lo que para mí es la patria. ¿Por qué es tan importante la batalla cultural contra el sectarismo, el globalismo y la radicalidad? Ay, Javier, pues yo vengo de estar cinco años, casi cinco años, cuatro años y medio, viviendo en Venezuela, y he visto lo que es capaz de hacer el control globalista, porque claro, yo he de decir que al principio, yo era un, como decía Los Santos, yo era un gilipollas más, y en cierto modo me creí a Chávez, en sus primeros inicios y tal, y lo que pasa es que yo fui para allá y descubrí por mis propios medios, porque yo fui ahí a trabajar, no fui invitado por nadie, pude haberme logrado muchísimo si hubiera hecho lo que allí hacen las focas, aplaudir al chavismo, que allí le llaman focas, pero no lo hice por principios, porque realmente descubrí toda la demagogia, todo el tremendo engaño al que se somete un pueblo que primero para ello ha de ser estupidizado, ha de ser normalizado según los patrones de la ignorancia, es decir, hay que contarles una historia nueva, hay que ponérselo muy fácil, bueno, pues se aprueba todo el mundo, los profesores no van, se pierde la calidad, y todo esto en España pasa de otra manera, pero es muy parecido, y esto no es culpa de Sánchez, que por supuesto es el ejecutor, no es culpa de antes de Rajoy, sino es culpa de todos estos gobiernos que están rendidos, bueno, todos lo han dicho siempre, bueno, pues el mercado manda, la Unión Europea manda, nadie lo dice, pero pues puede ser que Soros mande, bueno, de hecho es que Soros manda, pero no solamente Soros, sino lo que está encima de Soros, y todo esto tiene un nombre, y se llama a día de hoy, porque antes esto de hablar de estos temas, automáticamente eras un conspiranoico, pero a día de hoy ya tiene nombre, se llama Agenda 2030, se llama Foro de Davos, es una agenda que está absolutamente planificada para que perdamos, no solo en España, pero en España con más razón, porque somos los más peligrosos, aunque no lo parezca, es una agenda para que perdamos toda nuestra identidad, nuestro país se vaya al carajo, y todo sea un mundo global, un mundo estúpidamente global, y por supuesto, absolutamente vigilado y controlado. Pues nos está usted alegrando la noche, la verdad, los ciudadanos estamos cada vez más sometidos y vigilados por nuestros gobiernos. Hombre, pero esto es evidente, esto en China, por ejemplo, China que es la, que por cierto, China no es un país, cuando digo China, me refiero al Partido Comunista Chino, porque pobrecitos los chinos que están sufriendo esto, ¿no? Y el Partido Comunista Chino es aliado de partidos como el PP, de partidos como el PSOE, por supuesto, es decir, el Partido Comunista Chino lleva ya desde 2019, probando en distintas ciudades, un control tecnológico exhaustivo de la población, mediante reconocimiento facial, mediante millones de cámaras por la calle, con un invento que algún nazi se inventó, que es el crédito social, en el que los ciudadanos van perdiendo o ganando puntos, depende de si son o no ciudadanos modéricos. Tú fíjate, cualquiera que rechiste contra el gobierno y todo eso está grabado, está controlado todo el rato, pierde automáticamente puntos en su crédito social y a estos hacia lo que estamos llegando. Yendo en todo el mundo civilizado, occidental, cuidadito. Miguel, decía Edmund Burke que para que el mal triunfe solamente hace falta que los hombres buenos no hagan nada. ¿Puede ser este documental suyo una manera de despertarnos para que hagamos algo para rebelarnos contra esta agenda globalista que nos quieren imponer? Pues yo lo pretendo. Yo con todos los trabajos audiovisuales que hago pretendo presentar esa batalla cultural contra el globalismo que tiene muchas formas. Eso es como una hidra, ¿no? Está la hidra roja, precisamente, o sea, todo el comunismo chavista, este socialismo del siglo XXI refrito de viejas tonterías. Pero también está el neoliberalismo salvaje que de repente pues se pliega ante poderes como BlackRock, como Goldman Sachs en su momento. Es decir, ¿dónde queda España? ¿Dónde quedamos los españoles? ¿Qué capacidad de decisión tenemos ante cosas que nos afectan? Vamos, como los impuestos, como que en el campo no haya ayudas y si las haya para chiringuitos, como que queremos o no queremos leyes como la de violencia de género, queremos o no queremos un pasaporte COVID, todo eso no se nos pregunte ni se nos preguntará porque todo eso viene dictado desde una agenda. Cada país, como te decía, es una hidra, tiene una cabeza distinta, pero en el fondo toda la hidra está controlada por un mismo corazón y ese corazón es negro, es oscuro, es maligno. Entonces España siempre ha sido el baluarte del bueno, vamos perdiendo, vamos en inferioridad numérica, estamos, perdóname la expresión, pero estamos bien jodidos, estamos a punto de ferecer como en Empel, pero ahí nos levantamos los españoles. Yo espero que este documental sea esa virgencita que se encontró en Empel y que hizo que ganáramos la batalla en inferioridad numérica. Pues a ver si es verdad y se produce el milagro de Empel. Ni tierra ni libertad, vaciando España, un documental que se tiene que ver el próximo domingo a las dos de la tarde en Distrito Televisión. Miguel Rix, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A ti, Javier, un abrazo muy grande. Un saludo. Bueno, nos ha planteado temas muy interesantes que tendremos ocasión de plantear en posteriores tertulias. Señores, don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. un saludo.